hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en este caso estamos en twitter estamos en mi twitter porque porque también hay veces que pongo noticias tanto de overwatch como de los sims de todo lo que saca sabéis que yo mis juegos principales son overwatch y los sims y lo digo en los dos canales es que no no lo oculto de hecho lo pone en mi biografía lo pone la creadora de contenidos de este tipo de juegos sé que son diferentes entre sí pero bueno gente estamos a punto bueno estamos a mediante de llegar a los 800 seguidores por aquí de en el canal de twitter pero lo que yo quería vamos a pasar vamos a olvidar el poquito del spam sabéis que está la cajita de información mi twitter por si queréis enteraros también incluso antes la subo por allí las noticias antes incluso que en el canal por ejemplo en la cuenta de overwatch cabalri es lata esta cuenta de verdad te ponen muchas noticias en español en su comunidad hispana ya ya lo dice y de todo lo que está muy actualizada de lo que viene de overwatch dicho esto vamos a ver uno de sus tweets vamos a ver aquí está estamos en su parte en su twitter de hecho esto ahora mismo lo voy a ir retuiteando conforme vayamos haciéndolo porque a ver novedades de overwatch que se vienen pronto si no en la nueva temporada no se sabe con certeza pero vamos a ver nos dicen que el creador aaron keller vale mencionó que es poco probable que haya un mini mapa para aliados aunque el equipo si está hablando sobre mejoras en el sistema de balcic bueno cambios en el scoreboard y formas de mitigar el acoso en la zona del spam esto es lo de sí que está en discusión de los minimapas a ver yo hay a veces que creo que mis aliados están conmigo y de repente no tengo ninguno y yo para mí que tenía hace un segundo es que literalmente de hecho creo que incluso hasta lo he dicho lo he dicho sobre todo creo que cuando soy tanque es cuando más me doy cuenta que me digo persistaba si estaba mi compañero al lado donde está si es que es un segundo y claro y en un segundo te matan al compañero sé que es así bueno pero están viendo a ver si hablando a ver si no lo quieren poner vosotros que queréis que os pongan o no os pongan un mínimo mapa esto es una de las cosas de hecho lo voy a ir retuiteando para que ya sabéis si queréis entrar en mi twitter que tengáis todas las noticias también de overwatch en este caso es lo que sí que compartimos noticia de los sims y de overwatch sabéis no va no van a ser siempre pero es que el juego son esos vale también uy es lo mismo uy perdón perdón pero me estás diciendo que vale espérate discúlpate vale 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 uy ay 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 que torpe que torpe que torpe perdón vale esto es solo de los minimapas ahora gente de verdad son las las seis de la mañana vale disculpando un poquito vale las partidas rápidas han sido reemplazados por juego más rápido en overwatch dot esto lo hemos lo han hecho con las partidas rápidas que digamos que han dicho que han sido hackeadas por sombra que no me salía el nombre decir lo estaba leyendo pero no me salía el nombre y bueno simplemente van a estar hasta el 14 de enero para que los testemos vale vamos a mostrar más porque lo que esto lo quieren hacer digamos sí que lo quieren reemplazar sí que quieren a lo que estamos habitualmente ahora porque dice que los tiempos de rapida de reaparición son el 25% más cortos y eso sí que lo he notado porque he estado jugando algunas partidas rápidas y sí que salimos varios si nos matan sí que salimos varios personajes más a la vez no tenemos que esperar eso eso a veces era demasiado y no se junta a todo el equipo las cargas se mueven 60% más rápidos ok vale entonces son si la carga es más rápido pues posiblemente la partida sea un poquito más corta la captura de los objetivos es 40% más rápida sea que el contador del tiempo baja vale se consiguen los puntos más rápidos también y la puntuación de los objetivos el 80% más rápida lo mismo la carga la captura y la puntuación cuando tienes que hacerlos se hacen pues más rápidas vale y los tiempos de partida y extensiones 30% más cortos claro si la carga se mueve más rápido la captura lo mismo todo eso hace que las partidas sean un poquito más rápidas por eso poner partidas rápidas han sido reemplazadas no bueno partidas rápidas esto sea el primer testeo que han hecho así que vamos a seguir de hecho voy a seguir completamente también una de las cosas que aron keller creo que es el director gente disculpadme si voy un poco así porque estoy digamos aprendiendo a hacer digamos unos buenos noticieros vale pero creo que la información sí que es básica y sí que es concisa aron keller insinuó sobre un sistema de votación de mapas que se implementaría pero no se sabe es una visión como muy bien dice aquí es una visión de largo plazo para overwatch que no está digamos que lo están sopesando claro si nos dan a elegir varios mapas a mí el de hollywood yo lo odio no me gusta que hayamos una votación entre el equipo enemigo y el equipo aliado para elegir un mapa bueno este también también un poco de hecho estos dos los odio creo que son creo que son los que tienen más el cuello de botella más pronunciado y el que te dificulta un poquito más aunque este no tanto pero no se le de creo que este de aquí es peor creo que este es el de kim ross no me acuerdo no me hagáis caso en el caso de los nombres de los mapas es que voy un poco perdida bueno pues qué opináis también si podéis elegir vosotros creo que tampoco es mala fórmula vale aquí a ver controversia me quedan vale sí bueno antes de la controversia vamos a aquí sí ya hemos terminado aquí de hecho antes de pasar a la controversia simplemente que posiblemente llegue la interfaz de las barras de salud del equipo para saber si mi aliado necesita que lo cure si eres support y puedes poder pues eso ayudarlo aunque les dijo que es probable que estos party frame se añadan al pvp como parte de su objetivo general de fomentar el juego en equipo me parece bastante bien y me parece si lo ponen al final bastante bien aquí recuerda la interfaz de barras de salud en el equipo del pv pues lo quieren volver a implementar si implementan no me vendría mal de hecho cuando eres support no vendrían nada mal para estar más atento y facilitar mejor la cura saber a qué aliado puedes curar y ahora la gente la controversia la controversia que ha ardido un poco en las redes sociales yo esto lo he visto en varios en varios creadores de contenido que también lo han puesto yo me he enterado también antes por twitter antes que por ya lo digo yo sigo varias cuentas de twitter oficiales de overwatch que lo anuncian y aparte también pues ya que soy creadora de contenido también me gusta consumir porque gente una yo creo que considero un buen creador de contenido no es solamente el que crea contenido es el que crea contenido el que vea otros compañeros también tanto de de over como de los sims y de jugadores de terror lo que sea porque yo yo consumo internet vale yo consumo los juegos que veo eso quiero que lo tengáis claro puedo hacerlo mejor o peor pero yo los consumo y aquí nos pone vamos a ver todos los seres podrán auto curarse en overwatch aquí ha habido mucha polémica porque claro los héroes los únicos que se curan la mayoría ya sabéis que son pues los support vamos sabéis sabemos que ahora puede ser mauga hace cura en área con los aliados mínimamente saben no lo mismo pero eso lo tiene mauga en este caso también soldado sabemos que se cura y mei también bueno soldado pone su pivote y podemos entramos en su área y nos curamos también nosotros ya lo sabéis lo que sí que los tanques de ahora mismo que lo como que lo quieren poner era darán una versión atenuado de la pasiva de curación o sea que se podrán ir curando un poquito lentamente muy lentamente pero con sin pausa con el objetivo de aliviar a los jugadores de apoyo y potenciar la rapidez individual de la temporada 9 vamos a ver controversia creo que posiblemente sí pero claro si un enemigo algún enemigo un enemigo no bueno si un enemigo un aliado lo que queráis se queda uno de vida claro ese yo me pongo histérica me queda uno de vida al menos histérica entre comillas vale pero que te quedas de y ahora qué hago ahora tengo que oír y como me dé uno por casualidad que me roce estoy muerta claro no te va a salvar la pasiva de autocuración si irás 1 2 3 pero si te mata te va a matar igual pero bueno por lo menos tienes un poquito más la seguridad de que puedes curar de todos los personajes tanto de tanques tanto de tanque como de daño ya sabemos que los supports también se van curando un poquito y pues la verdad es que a ver sinceramente no lo veo mal no lo veo mal pero quiero que vosotros con esto con todos los heros recibirán autocuración en la temporada 9 quiero que me digáis de hecho ahora voy a darle a todos vale voy a darle a todos su retweet para que lo tengáis a mano qué os parece esto yo no lo veo mal dejadme en los comentarios si vosotros queréis que haya autocuración de todos los héroes o no así que esto va a ser pues un noticiero me despido de todos vosotros nos vemos os estoy leyendo la cajita de comentarios déjame tu like para traer un si queréis que traiga también noticias cuando salga de overwatch digamos que poco a poco me voy a ir un poquito más profesionalizando en todo esto de hecho las notas de parche lo mismo y nada gente me despido ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo suscríbete si no estás para no perderte nada en el canal y dale a la campanita también que aunque no creo que haya mucho pero a lo mejor hace así que me despido con un chao chao chao